en W Deportes. Aquí arrancamos Territorio Pumas, ya bienvenidos toda la afición azul y oro a una edición más, ahora edición de fecha FIFA, edición donde todo se relaja un poco, sobre todo porque se gana en el último partido por parte de este equipo de Pumas, y arranca el programa en este jueves veinticinco de marzo del dos mil veintiuno para platicar del futuro del cuadro del Pedregal, porque se viene todavía este proceso de descanso, el hecho de que hayan tenido por ahí tres días libres a mitad de semana, ya el día de ayer se incorporaron a los entrenamientos, estar pensando en lo que viene en Pachuca, que todavía faltan en muchos días, pero sin duda alguna hay muchas metas, y a lo mejor las metas que no se esperaban en este equipo, porque la meta es meterse de lleno en zona de repesca, y esa es la realidad, y esa es la verdad que afrontan también con mucha sinceridad y mucha responsabilidad, sabiendo que no se ha hecho lo mejor que se ha podido en este torneo, que ha existido un gran bajón, que ha existido crisis, y esa es la verdad, de Pumas también, hablaremos de los seleccionados mexicanos que están presentes con el cuadro del Jimmy, y de otros que a lo mejor no tuvieron la oportunidad, pero que están respondiendo por lo menos en cantera, agradecemos en la producción a Leonardo Cala, a Redondo, a Rubén Yañez en los controles de este lado de los micrófonos, los saluda con el placer de siempre, Gustavo Millares, y comienzo por saludar al equipo de trabajo que me acompaña en esto, que es Territorio Puma, comienzo contigo, María Padilla, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se vive en Pumas esta semana? Libre de partido, pero no libre de compromiso, porque ya están trabajando. ¿Cómo estás, Gus? Qué gusto saludarlos a todos. Yo creo que Pumas hizo muy bien al ganar los tres puntos, ya después platicaremos de la forma en la que se ganaron, pero la semana pasada mencionábamos que si no se ponían las pilas y ganaban este encuentro, muy difícilmente podrían entrar en zona de repechaje, entonces creo que Pumas hace bien al ganar este partido, hay muchas cosas que mejorar obviamente como equipo, seguimos cuestionando por ahí la titularidad de Fabio Álvarez, creo que hay jugadores que no han demostrado estar al cien, por ahí la lesión de Luis Frey Quintana, que si había aparecido muy poco, pues ahora lo hará con menos frecuencia por la lesión que tuvo, pero yo creo que estos Pumas todavía pueden soñar con el repechaje y por dar por ahí una sorpresa. ¿Qué tal, Máfer? Y seguí, te saludo también con muchísimo gusto. ¿Cómo analizaste esa victoria de Pumas? Porque ya bien comenta María, fue la mínima uno por cero ante San Luis, demasiada polémica, ahora sí como se ha criticado algunas veces los árbitros en el fútbol mexicano y contra Pumas, que creo que dentro de la polémica estaba dentro del reglamento. Por acá hay un gol que creo que sí no debió ser anulado para San Luis y como sea, Pumas tuvo tres puntitos. Como diría Toretto, ganar es ganar, lesionó. Esos tres puntitos, ¿cómo ayudaron? Que la verdad me sentí un poco mal porque el arbitraje sí, sí estuvo pésimo contra San Luis, pero pues Pumas tuvo la la única que le dieron el penal y dinero lo metió, creo que eso es lo importante. La lesión de Quintana creo que es lo que me preocupa, saber a quién vas a poner ahí. Ahorita que tienes a Johan en el Prolímpico, Quintana se te lesiona, no me agradó tanto el cambio que hizo Lilini y habría a ver si tomamos alguien de fuerzas básicas para que conozca la central, que la domine, porque creo que se nos viene un partido que ahorita ya los que son, son de matar o morir. Tres puntitos, si quieres repechaje, o si no, pues nos vemos el próximo torneo, pero me siento emocionada por los tres puntos, la verdad. Chato y Barrarán, hoy dejaste el jersey de tus Pumas para ponerte camisa. ¿Por qué vienes elegante hoy, Chato? Cuéntanos por qué vienes elegante en este jueves, porque ganó el triolímpico, preolímpico, perdón. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a toda la comunidad Puma que nos escucha a través del siete treinta AM, el mejor equipo del mundo, no nada más de México, sino de todo el mundo, esperando, en verdad, de todo corazón, pues la directiva, ya me mandé una playeruki de, de, del equipo de Pumas. Me gusta mucho la Blanca. Me gusta mucho la de, la de Talavera, ojalá y, y bueno, nos escuchan, nos ven en, en la repetición en el Facebook, ojalá y me pudieran mandar una playeruki de, este, pues de Talavera, ¿No? Como yo fui portero, me gustaría mucho. Exacto. Emocionado, emocionado por esta última victoria, las formas, pues no fueron las mejores, pero al final, como dice Maffer, pues se gana, y se ganan tres puntos muy importantes para este equipo universitario, y ¿Saben por qué estoy muy emocionado? ¿Por qué chato? ¿Por qué chato? Porque ayer jugó Mozo, tres minutos, fue un momento. Tres minutos, estás dando mucho tiempo. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y cinco segundos, yo me emocioné mucho cuando escuché el cambio de la selección mexicana, entró a Mozo, no, dije impresionante, impresionante. Porque caos, te diste cuenta. Ya no sé si llegue la playera, ¿Verdad? Pero, eh, tienes toda la, la verdad. ¿Por qué? No, pues, oye, me emociona, me emociona que aunque sean treinta segundos, juegue un, esté un jugador de Pumas en la cancha. A ti no. Te deberías de emocionar más por Johan, que está siendo uno de los pilares de este equipo del Jimmy Lozano, y también entiendo que que Mozo tuvo su oportunidad en el primer partido, después Loroña le come el puesto, y creo que ahí, si Mozo tiene que trabajar, tiene que ponerse las filas, porque vienen los dos partidos más importantes, uno para conseguir el pase, y el otro en la final. Felipe Morales, también te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo analizas? ¿Cómo se puede aprovechar una fecha en un equipo de primera división? Saludos para todos. Es, eh, la, eh, cosa más oportuna que le puede pasar en este momento a Pumas, tener esta reflexión, este trabajo intenso, eh, mientras algunos dosifican, ellos duplicarán precisamente los trabajos, seguramente cerrando filas y vestidor, de cara a la reactivación de la liga, le llega un buen momento, precisamente para lo que dice María, para meterse entre los doce, pero hay unas fechas FIFA que algunos equipos que andan bien, les interrumpe el paso, y algunos que andan medianamente mal, pero vienen de ganar, les sirve de oxígeno puro, y así seguramente será para Lilini y los suyos, ¿no? Mariano Sánchez, también te saludo con muchísimo gusto, ¿qué ilusión te deja el trabajo que se pueda realizar después de ganar, eh, como sea, se le ganó a San Luis, haber ganado y después ya estar en un proceso a lo mejor de asimilar, eh, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y corregir el paso, porque el compromiso de Pumas y de Lilini está claro, alcanzar el repechaje, Mariano. Querido Augusto, amigos de Territorio Pumas, muy buenos días. La verdad, así como ilusión, no me genera ninguna, porque, o sea, la manera en que se gana, creo que no es la correcta, no es la ideal, te enfrentas así a cualquier equipo y te va a echar a la primera, ¿no? Sí me genera ilusión que pasando esta fecha FIFA o que esta fecha FIFA pueda traer algún cambio de actitud, algún cambio de juego, no sé, que ahí la varita mágica los toque y le ganen a Pachuca, de alguna manera que sí convenza y que diga, bueno, ok, o sea, este equipo pues nos brindó un desempeño malo durante la mayor parte del campeonato, pero al final está poniendo las pilas, un equipo embalado, es difícil que lo paren, me gustaría ver eso en Pumas, pero es difícil, ¿no? Ojalá, ojalá se dé, ya veremos, ojalá Lilini ponga la varita mágica ahí y que los jugadores se acuerden un poquito de lo que vayan haciendo el verano pasado, que es difícil, pero vamos a ver. Invitamos a la gente a que se comunique con nosotros al número de WhatsApp 556-5007-57 y vamos a platicar de esa victoria ante San Luis porque estaba siendo preocupante María Padilla, o sea, yo recuerdo los primeros minutos y no se encontraba el buen funcionamiento, que ahí un gol lo anulaban, volvía a querer otro gol lo anulaban, yo ya estaba confundido en cuántos íbamos porque no sé cuál había contado y cuál no había contado, en verdad hubo un momento en el que me distraje dos minutos y yo juraba que ya se iba perdiendo uno por cero, ¿no? Y vuelves a hacer el recuento de lo que ha pasado y ese es, así es el VAR y hay cosas positivas y otras negativas. Fue un partido sumamente complicado para Pumas, ¿no? Hay que decirlo, porque de verdad creo que no encuentran la forma de jugar, por ahí en las semanas se había hablado de que probablemente Marco podía estar subiendo al primer equipo ya, ha tenido muy buenos minutos con Pumas-Tabasco, también ha estado con sub-20 y creo que está retomando nivel, yo creo que Marco podría ser una de las soluciones que tienen dentro del equipo, ¿no? Por lo que ya hemos visto que ha hecho, yo creo que Pumas no se encuentra y a mí también se preocupó mucho porque pues ya van varios partidos en donde no vemos una mejoría del equipo universitario, ¿no? Que los errores que se cometen en partidos anteriores se siguen cometiendo, si partimos desde la alineación que no ha dado resultados, ¿no? Vemos a titulares que quizá cuestionamos mucho y no porque Lili ni nos sepa, sino porque no han dado resultados y no hemos visto un cambio, entonces creo que es ahí en donde se empieza a preocupar la afición Pumas, afortunadamente se sacó el triunfo, que era sumamente importante. Pero hay que ver las fechas que vienen, porque Pumas no la tiene sentía. Exactamente. Aprovechamos para mandar rápidamente un saludo a Mari Carmen Lara, que nos está escuchando aquí en W Deportes Territorio Puma. Felipe Morales, ¿cómo analizas el partido ante San Luis? ¿Dejó más cosas malas que buenas? ¿Consideras que todo pasa a segundo término y el golpe anímico es lo que importa en estos Pumas? Saludos a Mari Carmen, a toda la gente que nos viene escuchando. Déjenos también sus mensajes en arroba deportes W Radio en Twitter y a mí me preocupa más el VAR. O sea, Pumas aprovecha de repente las coyunturas del fútbol mexicano que en términos arbitrales, ni con ayudas, ni confesiones con la imagen, los de Bricio, que reconoce los errores, pega una, ¿no? Y luego se abrió la polémica, si le están ayudando al Atlas, si están perjudicando al San Luis. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, porque hoy le tocó a Pumas, maximizar, bueno, un penal bien marcado, pero maximizar los errores de los silbantes. Pero de cara al contexto mexicano, lo que preocupa es el carente nivel que tienen los árbitros para juzgar las imágenes y para juzgar las reales, ¿no? Entonces, doble error para ellos. Ahora, también sé que no termina contando y el gol me parece que debió contar ese donde se equivoca Talavera, Chato, que precisamente hablabas de que querías el jersey. Ahí llega un error, ¿no? Y a lo mejor no va al marcador por muchas circunstancias, pero creo que en algunos momentos puntuales ha habido errores individuales de algunos elementos, ¿no? Y que Talavera se haya equivocado, preocupa un poco. Digo, la experiencia le basta, ¿no? A lo mejor para sobreponerse. Digo, todos somos seres humanos, tenemos errores, digo, si comentas bien y puntualizas bien este error de Alfredo Talavera, pero ¿cuántas más no nos ha ayudado Talavera, no? O sea, también como ser humano falla, ¿no? O sea, puedes tener mil millones de buenas y por una que falle, por una que falle, ya te van a criticar, creo que eso, eso está mal, ¿no? Sí, sí lo veía, lo veía en, en este, en redes sociales, lo veía, no, es que el error de Talavera, a ver, a ver, pum, hermanos, en verdad lo digo, o sea, ¿cuántas, de cuántas no nos ha salvado Talavera, no? O sea, tampoco es para volvernos locos, un partido que, que se gana, sí, con, con errores arbitrales, lamentablemente, y bueno, pues, al final se gana y ya no se ve tanto el error de, de Talavera, ¿no? Y, y pues, yo con Talavera estoy a la, a muerte, ¿no? Yo quiero que Talavera sea el refuerzo de los Olímpicos de Tokio 2021, porque lo está haciendo muy bien, que dice Mari Carmen, que por favor, la saludemos, Gus, que la saludemos, que es fan del territorio Puma, aunque ella le va a Toluca. Ya se, ya se le saludó. Y, y, y sí, se vuelve una realidad lo de algunos errores puntuales, Mariano Sánchez, pero creo que esos tres puntos levantan en la cara de muchos futbolistas, es cierto que también hay algunas cosas que no terminan por agradar y que son negativas, la lesión de Quintana, porque Quintana entiende a lesionarse mucho muscularmente, ¿no? Y si algunas veces le pasaba cuando estaba en el mayor ritmo futbolístico, ahora que ha dejado de tener tanta participación, cuando ingresa y tiene que estar en el máximo roce de competencia, se torna complicado y ahí está, ¿no? Dos semanitas se fuera, no podrá alinear ante Pachuca, aunque sabemos que ya estaría de regreso Johan. Sí, digo, son tres puntos de oro, ¿no? Que te dan mucho oxígeno y si, y si bien el desempeño futbolístico no es el que muchos esperan, por lo menos sea alguna esperanza de que corrijan, de que se motiven, vemos que Dineno ahí mete el penal y ya es una, ya es especialista, ¿no? Y eso le ayuda, ¿no? Los de Pumas y también cosas malas como la de Quintana, que por sí no juega y ahora cuando juega se lesiona, pues sí, ¿no? Una lástima por él, pero ahora es el momento, ¿no? Es el envío anímico, esta semana de tomar fuerzas y que contra Pachuca te dejen todo porque es una de las primeras finales, ¿no? Por así decirlo, que se juega Pumas de cara al final del campeonato. Ahora, Mafer y Zaguirre, ¿algún elemento que te haya gustado, que no te haya gustado del partido ante San Luis? Porque también se trataron de cubrir las ausencias, ¿no? Ya decíamos lo de Quintana, el hecho de que Rivas tenga oportunidades, también muy jovencito y que a veces tiene que entrar al kit en situaciones complicadas, porque no es lo mismo tener oportunidades cuando las cosas te están saliendo, cuando la suerte te está sonriendo, a cuando hay presión y vaya que si hay presión y a la afición no le importa si si hay o no buenos resultados, ¿no? Sí, creo que Rivas se mostró mucho más confiado en este partido, se le dio el anterior, se entraba con miedo, se le veía lento, en este ya agarrando un poquito más de confianza que al fin y al cabo es lo que necesita, y yo creo que Fabio Álvarez sigue sin gustar, la verdad, todos nos lo cuestionamos, ¿qué hace ahí? ¿Por qué va de titular? ¿Tienes a alguien más? Pero pues Lilini dice que es su diez, ¿no? El que el que reparte el queso ahí. Yo espero igual que María que ya pronto se suba Marco, porque recordemos que antes de Vigón, antes de que Vigón estuviera como capitán y todo eso, Marco le había quitado la titularidad, entonces yo creo que ahí juntar a Vigón, a Marco, nos puede traer cosas buenas, y creo que sería casi todo lo que se podría decir, fuera de eso son los que siempre vemos a Jero, le volvieron a dar la confianza después del error, que creo que es lo que se necesita, pero veo bien al club, digo, habría que preocuparnos por qué tenemos en banca, pero pues con lo que tenemos estamos tratando de medio sacar los resultados, que es lo que tiene tiempo más. Porque además, y comenta muy acertada María, Marco García te podría cumplir con esa función de jugar pegado a la banda, porque lo llevó a hacer en algunos momentos en juveniles, de ser un creativo también, porque tiene muy buen toque, mucha visión, se proyecta muy bien hacia el frente, y además tiene mejor pegada en centro largo que Fabio, y estamos hablando de que es alguien que debe cumplir un proceso de María Padilla, pero es parte de, y creo que si no se le suelta ahorita, entonces sería hasta el siguiente torneo, o sea, te estás ya tardando mucho en que pueda rendir frutos cuando empiece a tomar fogueo otra vez en primera división. Ahora, los resultados han costado demasiado, Felipe Morales, ¿consideras que lo que haga al final de este torneo por parte de Andrés Lilini, porque las críticas están muy fuertes y se perciben en redes sociales, le debe alcanzar sin ningún problema para pensar en una continuidad para el siguiente torneo, asumiendo que a lo mejor no se alcance ni el repechaje, que a lo mejor se vislumbra por parte del análisis que sí se va a meter entre los 12, pero si no. Sí, yo creo que las redes sociales son este espectro de toda la población universitaria, y no creo que las esferas directivas de Puma se dejen llevar por las redes sociales, que hay que entender que es Twitter, y Twitter de todas las redes sociales es la más segmentada, entonces no creo que sea por ahí, yo creo que es continuidad, proyectos, cantera, formación de futbolistas, el directivo no tendría cara para decirle a Lilini, vete cuando yo te quité el delantero, Lilini lo dijo, hay necesidades económicas, es decir, hay muchas cosas que nosotros no sabemos de puertas hacia adentro que se platican, y nada más hacemos ese juicio, ¿no? El de los 240 caracteres desde el sofá, entonces, una final, pon tú que en este clasificas el repechaje, el siguiente torneo, tienes que darle continuidad al proyecto, porque en México hay todo menos eso, menos proyectos, y Lilini inesperadamente demostró que puede estar para grandes cosas, pero ahora queremos que sea Guardiola también en dos torneos seguidos, y no es así, él también está en un proceso formativo, y es la carta que está jugando esta directiva, no trajeron a Beckenbauer, no trajeron, o sea, trajeron un técnico también en formación, entonces ahorita de, ay, qué sorpresa que Lilini, no, es lo que contrataste, que te sorprendió el primer semestre, perfecto, pero esto es lo que fichaste, es como decir, ay, no me quedan estos tenis del 5 que compré, ay, es que ustedes del 7, señor, o sea, compraste los del 5, no te sorprendas, que te aprieten, yo a lo que voy es, no se puede llevar tanto, no se puede, no se puede elevar tanto el listón de la exigencia cuando no trajiste a un técnico consolidado, que sí tiene para consolidarse. Precisamente. Perdón, perdón que te interrumpa, yo estoy de acuerdo con Felipe, el tema económico a nivel mundial es muy complicado, digo, hasta qué, hasta qué jornada vimos los despidos de técnicos que iban mal, no, o sea, creo que Lilini está trabajando muy bien con las fuerzas básicas, los está inspirando y todo esto, y yo hoy, hoy, en mi día, hoy jueves, me quedaré con la analogía, señor, yo quiero esos tenis, pero son del 5, y yo calzo del 7. O tú, que quieres la de talavera, que eres XXXL, y querías una M de talavera, ¿no? Sí, le queda, él hace que le quede, pone a dieta dos semanas, mi chato, para que pueda lucir el siguiente talavera, de que entra, entra, entonces, precisamente. Aquí es lo importante, Gus, lo importante es cuando vayan a una zapatería, cómprenselos de su número. Cómo no lo pensé antes, ¿no? Ese es el mensaje. Mariano Sánchez, escuchamos contundente a Lilini, ¿no? El proyecto es uno solo, y va a continuar sí o sí, además, después de explicar que Leopoldo Silva y que Chucho Ramírez están contentos con que él siga en el cargo. Sí, efectivamente, me gusta, ¿no? Escuchar a Lili, convencido de lo que es el proyecto, que cree en él, y pues solamente él puede darle vuelta, ¿no? Él conoce a los futbolistas, conoce al plantel, conoce a los jóvenes, y ni hablar, él tiene que hacerlo, porque me acuerdo mucho cuando platicábamos esto acá, que se le veía incómodo, se le escuchaba así como que no quería al equipo, la temporada pasada, ¿no? Sobre todo, pero todo eso ha sido transformando y ha ido creciendo Lili, ni como técnico, ¿no? Todo esto es aprendizaje, y seguramente, pues, él hará lo mejor para que el equipo levante, no creo, no creo que a nadie le guste, ¿no? Ver al equipo en el penúltimo lugar, peleando por, porque, por entrar al 12, ¿no? Vamos a ver, confío en el Lili, en el proyecto de Lili, soldado de él, seguramente, como como me amigo el chato, Pumas de corazón, entonces, pues, a muerte con el profe de Lili. ¿Qué tanta calma e ilusión te puede dejar Maffer, como aficionado a Puma, el hecho de que no se den los resultados, pero que sabes que hay alguien capaz, capaz en lo táctico, y además capaz, sobre todo, en la formación de jugadores? Aquí somos soldados eternos de Lili, y la verdad, los resultados no lo han acompañado, pero lo que tú decías, esa complicidad, ese cariño, si no damos eso, no se había visto con otros técnicos, y creo que es algo muy importante para el buen funcionamiento. Y creo que se presenta este apoyo total e incondicional, y yo creo que por ahí no va a llegar el problema, o sea, este problema es a lo mejor de funcionamiento, de concentración en el campo, que han existido muchos errores puntuales, y que eso ha costado muchos puntos. Porque además, Gus, si Lili te dice en esta entrevista, con o sin Lili, el proyecto, son los jóvenes, ¿quién mejor para foguearlos y tener este vínculo entre fuerzas básicas y primera división que él? Es decir, más allá de resultados, de primera división, de clasificación, ese proyecto que es el que impera en Pumas, no existe sin Lili, y si existiera, pues tendría una baja pues significativa. Y sería importante que haya un plantel más completo, ¿no? Aquí María Padilla, porque ya desbancó el chato, o sea, le quitó el puesto para leer los mensajes del público, que nos va a decir qué nos escribe la afición a su libro. Mira, ahí les van los mensajes. Muchas gracias primero a toda la gente que nos escribe. Dice, saludos desde Atizapán. ¿Qué le pasó a Lili en el penal? ¿Fue a tirar el miedo? Ah, es que salió de la cancha, ¿no? Salió de la cancha, lo que se definía todo. Bueno, pues eso desconocemos, hay que preguntarle a Eric Lira qué fue lo que pasó. Máfer, ojalá te recuperes pronto. Eres la mejor de este programa, dice Carlos Fuentes. Y creo que Máfer sí sabe qué le pasó a Lira, porque quería hablar. A ver, Máfer, ¿qué le pasó? Fue corriendo a el corre que te alcanza. Sabemos que sea el momento que sea, uno tiene que oír, o si no, pasa un accidente en la cancha. Ahí está, ahí está la respuesta. Gracias, Máfer, por invitarlo. O sea, sí. María, ¿qué pasó con la femenil? Ahorita les vamos a platicar de lo que sucedió, porque acuérdense que ya jugaron en el estadio universitario. Hola, saludos a Territorio Pumas, en especial a la preciosísima y admiradísima María Padilla. Mándame un beso. Soy Raúl y los... Ah, ya está inventando igual pensar que no es el chato. Es Nicolás Romero, ¿no? Aquí está, aquí está. Igual, el siguiente jueves Felipe lee los mensajes. María, eres la voz más sensual de W Deportes. No te vayas nunca. Carlos Rivera desde la Jusco. Este no es el que canta, pero también le mandamos saludos a Carlos Rivera. Seguimos. Igual se le aprecia. Gracias, gracias. Chato, ¿cuándo estarás en los demás territorios para pedir tus playeras? Saludos de Juan Aguilera, de la Agrícola Oriental. Felicidades a Territorio Pumas por hacerte un objetivo. Ojalá les copien en Territorio Águila. Es cierto, no, pues difícil, difícil. Es cierto que yo jamás que se iría a América o Cruz Azul. Saludos de Américo López de Iztapaluca. Pues tiene buen nivel, ¿no? Yo creo que eventualmente va a cambiar a un equipo de mayor jerarquía y no porque Pumas no lo sea, pero pues el tema del salario hay equipos que pagan mejor y podría ser. Tiene nivel. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Perdón, María. Qué ironía de la vida, ¿no? Irle a Pumas y llamarte Américo. ¿Qué cosas de la vida te da la vida? Pumas volvió a su realidad. Ni se engañen, nos dice por acá. Felicidades a todos los territorios, en especial al de Pumas y Cruz Azul. Al de Chivas no porque siempre pelean y en América son paleros, dice Miguel García de la colonia Moctezuma. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos y síganos escribiendo para leerlos al aire. O sea, ¿te estás automandando besos o cómo fue eso? No, a la gente que nos escribe. Yo no escribí. Por eso. Hola, saludos a Paraguay. ¿Qué pasó en la liga de baloncesto mexicano? Es en territorio de baloncesto mexicano, se los podrán estar diciendo. ¿Te parece? Ah, vamos con tu reporte, Chato, al territorio de baloncesto mexicano. Bueno, pues sí, la verdad, pues les fue bien. Gracias. Gracias. Metieron muchas canastas, dice Chato. Ahí está, ahí está el reporte. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Lo de Johan, o sea, se va a hacer efectiva la parte que no han pagado, o sea, porque estaba en dos situaciones los pagos. El primero ya se había hecho desde la temporada pasada. El otro se va a hacer porque ya depende de Pumas, ¿no? Que quede la carta a nombre del equipo y a lo mejor ahí sí podría llegar lo que dice María, ¿no? Que un equipo de más poder económico y yo no sé si necesariamente México, porque sí podría dar el salto después de lo que está viviendo con el preolímpico y lo que va a vivir en unos Juegos Olímpicos de concretarse este pase que luce inminente, ¿no? Por cómo ha jugado este equipo nacional, porque Johan creo que es de los inamovibles, ¿no? De los cuatro o cinco inamovibles que tiene Jaime Lozano y de los que más balones intercepta en la Liga MX, a pesar de que el equipo no está viviendo el mejor momento. Felipe, yo creo que Johan es de lo más regular y de los que además tiene técnica para salir jugando mientras esté de central, ¿verdad, Felipe? Hay que aclararlo. Sí, sí, ayer juega como central por izquierda. Ah, caray. Felipe, ¿qué te pasó? Chato, no. No le quedó. Chato, estoy hablando. Perro, sáquese. No, el mío está aquí. No, tampoco se va a la insultada a los compañeros. Chato. Esta vez no fue el mío. Chato, no interrumpas cuando estoy hablando, gracias. Oye, te decía que ayer, sí, como, es que ayer juega como central por izquierda con el Tiba por derecha y venía jugando como central por derecha con ángulo por izquierda, ¿no? Entonces, Johan le cedió incluso la salida limpia al defensor de Chivas, pero se ha visto muy bien, ¿no? Este tipo que además fue descubierto en Cimarrones, que fue vendido a Monterrey, uno de los fichajes más caros de la historia proveniente de la Liga de Asesor, junto con el Piojo Alvarado, dos de esta camada, que el Piojo, bueno, ya es uno de los candidatos a bajarse porque está borrado, o sea, no pinta, pero más allá de eso, sí, Johan hizo historia incluso en eso, en su fichaje de proveniente de Liga de Ascenso a Primera División con el equipo régimen. Sí, además, Máfer, creo que dentro del balance que se puede hacer de Pumas, ese torneo tiene que estar en el presupuesto, sí o sí, reforzar de alguna manera. Sabemos que dietazos no van a existir nunca, ¿no? O sea, no se va a ir por una gran bomba a Sudamérica, pero sí que las labores de visoría puedan suplir cualquier ausencia. Yo no podría asegurar para nada que se va a ir a corto plazo Johan Vásquez, pero si se llega a ir él, si se llega a ir dinero a corto o mediano plazo, debes tener un plan bien estructurado y que a lo mejor no suceda lo que ha pasado con Carlos González, ¿no? Que se tardó mucho en entrar al refuerzo. Sí, y hablando de Johan, ha sido el futbolista mexicano que más ha subido su valor. Lo veía en una página, en ocho meses de 2.2 millones a 5.2, 150% incrementó. Entonces, los de Pumas estamos acostumbrados en que cuando llegue una mejor oferta nos vamos a tener que despedir, pero qué mejor si su salto es a Europa. Hablando de lo de que a quién te vas a atraer, en Pumas, Tabasco, está Julio Barragar, me parece. Hay otros canteranos que podrían llegar a suplir, pero empezar a tratar de darles un poquito de fogueo para que no les cueste tanto trabajo el salto. Ahora, con la lesión de Quintana, empezar a meter a alguien ahí en los entrenamientos para que se vaya adaptando, creo que sería lo adecuado. María, ¿qué puede resaltar? ¿Qué puede resaltar de este equipo, de este funcionamiento? Que aún hay esperanza de liguilla. Los debuts, que también mencionaba por ahí Luis Vázquez, que ha estado presente lo de Ángel García, lo de Montejano, el tema de Morales. Pues yo creo que eso, ¿no? Que todavía tienen la posibilidad de meterse al repechaje, que si entran en los primeros 12 lugares tienen posibilidad de no de ser campeones, porque yo creo que Pumas en este torneo no está para eso, lo ha demostrado a lo largo de estas jornadas, pero sí para calmar un poco a la afición, ¿no? Porque, insisto, hemos visto un Pumas muy diferente desde el torneo pasado al de hoy. Entonces, pues sí, rescatar los minutos que han tenido los canteranos, rescatar los debuts que han existido dentro de este torneo, y yo insisto con la recuperación de Marco García para el primer equipo, que creo que podría hacerle mucho bien. Y también, Mariano Sánchez, comentar que la presencia de los seleccionados de esta juvenil del Jimmy puede ayudar, y lo de Johan sé que ya viene en gran nivel, pero lo de Mosso, que ojalá ayude a despertar, por lo menos a generar más concentración, a que sea más cuidadoso en labores defensivas, porque tiene que hacerlo crecer de alguna forma. Sé que ya no ha sido titular, pero arrancó jugando y está en una convocatoria donde a lo mejor muchos dudamos que pudiera estar presente. Sí, lo de Johan ya no sorpresa, ¿no? Ya viene mostrando un nivel importante desde el torneo pasado, desde semanas anteriores, entonces de él nos sorprende qué gusto que está siendo titular, que está ganando un puesto, seguramente lo veremos en los Juegos Olímpicos, y de Mosso, pues sí, que ojalá reencuentre ese nivel, esa motivación, por él, no tanto por Pumas ya, sino por él, porque creo que tiene bastante potencial, a muchos nos ilusionó en algún momento de su carrera, y si esta oportunidad de la selección le ayuda para regresar a lo que algún día fue, pues adelante, ¿no? Ya también estuviera Pumas, pero me gustaría que lo hiciera por él, porque sí, yo lo quería mucho, ¿no? Tengo que decirlo como si no, Pumas. Es como cuando hablas de un ex. ¿Estás bien? Yo lo quería mucho. Fíjate. Le da apoyo, le da mucho apoyo al almozo, y comentaba también Lilini, la proyección internacional que pueden tener, ¿no? Más allá a lo mejor del proolímpico, ya asistir a la justa de Tokio, el pensar que pueda tener participación, al menos Johan como titular, va a hacer que el valor que ya comentaba Maffer Michato suba mucho más, o sea, entiendo a lo mejor que al aficionado Puma puede calarle mucho el que se vayan constantemente las estrellas, pero también hay que entender que cuando hay necesidades económicas se tienen que vivir este tipo de cosas. Sí, no, digo, como bien lo han comentado lo de Johan es bastante bueno, ¿no? Este jugador lo ha hecho muy bien, yo creo que sí para el próximo torneo, para el verano yo creo que sí se va a ir de Pumas, obviamente hoy lo que Pumas necesita es dinero para poder traer jugadores, ya con lo de Carlos González, con lo de Johan pues ya podrían traer uno o dos grandes refuerzos, ¿no? Digo, comentarle a la gente, o sea, cuando se habla de un refuerzo, ¿no? Es que van a vender a Johan en siete, dieciocho millones de dólares, ¿no? Es un ejemplo, quince millones de dólares o sea, los quince millones de dólares no se dan así en de toma el jugador y toma el dinero o sea, sino se van pagando mensualmente o semestralmente depende del acuerdo que lleguen, o sea, no es que tengan el dinero luego, luego, ¿no? O sea, hoy en día ya tendrán algo de lo de Carlos González, de la venta a Carlos González ahora si Johan se va ya podrían traer algo y también poder comprarlo a crédito ¿no? Al jugador que venga yo creo que lo mejor para Johan sí sería poderse ir a Europa o a un equipo donde gane más el dinero, le va a ser pues inspirarse, todo esto para ser el jugador que esperamos que sea nos ha interesado, María el chato así lo escuché yo, digo, el dinero ayuda, pero pues yo creo que lo importante es que seas titular que tengas minutos, que tu equipo confía en ti, pero pues hay gente a la que el dinero es lo que lo mueve No, 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 o sea, no, 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 o sea digo, obviamente Interesada de ver eso No, no, o sea, el dinero el dinero le ayuda a inspirarse a, digo, obviamente hoy el representante Johan ha de estar moviéndose por una fuerte cantidad y también para que gane su cliente, ¿no? O sea, sí está bien ya es titular, es seleccionado lo está haciendo muy bien en la selección ¿por qué no llegar? ¿por qué no subir? ¿y por qué no ganar más? O sea, ¿por qué no? O sea, digo, tampoco vas a vivir del aplauso, ¿no? Además te está jugando los dos perfiles, ¿no? Gusto, digo, ha jugado por derecho y por izquierda como central entendiendo que si hay un refuerzo olímpico puede ser el mismo Edson Álvarez que da la edad y no gastarías esa bala y te puede jugar como central junto con Johan o Edson como contención si traes de refuerzo a Romo Romo te puede jugar también de central junto con Johan o si traes a Héctor Moreno que quizás en Qatar no hay tantas trabas como para prestarlo también te puede jugar porque él se adapta él puede jugar por izquierda o por derecha como central entonces es Johan y alguien más en esta defensa del Jimmy Lozano Los Juegos Olímpicos perdón compañeros los Juegos Olímpicos no los avala la FIFA o sea, no cuentan como fecha FIFA si los equipos quieren prestar por eso sí, sí, sí pero bueno cuando das la edad es mucho más factible que cuando das la edad tipo Lainez o tipo Edson el club ceda por la evolución cuando ya es préstamo de refuerzo mayor se complicará lo de Jiménez lo de Héctor Herrera quien quiera guardado pero lo de Héctor Moreno quizás no porque incluso ya va de salida de Qatar entonces yo aviso que por ahí Moreno puede ser uno de los refuerzos y se adapta perfectamente con el Central de Pumas Sí, y si se da el salto después de esos Juegos Olímpicos a los que se espera clasifique a México sin problemas además en un equipo europeo Johan tiene la variante de que en línea 5 que se utiliza ya cada vez más en Europa puede ser un estupendo Central por un costado porque no es lento para nada o sea, a lo mejor para el lateral sí le falta un poquito de potencia de agilidad pero Central pegado a una de las bandas ayudaría demasiado hay otro caso opuesto el de Eric Lira y creo que a todos los que estamos cercanos a este equipo nos pegó que Lira no estuviera presente en esa convocatoria del Jimmy porque sin duda alguna lo merecía el Jimmy sabrá las razones y tal cual fue un momento muy triste y fui el primero que habló con él fui el primero que lo arropó el decirle que si se cae en su estado anímico también se cae Michato en el funcionamiento que es lo que lo puede llevar de vuelta a ser convocado Efectivamente mira ya para concluir este tema yo creo que Lili seguirá al mando de Pumas y yo solamente quiero invitar a toda la gente a toda la gente universitaria a toda la gente Puma de corazón como nosotros Goya Goya Cachún Cachún Rara a que no se pierdan el ver a los jugadores seleccionados de Pumas en exclusiva por W Radio y W Deportes escúchenlos en verdad escuchen los partidos del Preolímpico vamos por el campeonato vamos por ese pase a Tokio y en verdad que gusto y que honor que haya jugadores de Pumas en la selección escúchenla en exclusiva por W Radio y W Deportes donde más en la casa de la selección mexicana en Amigus ahí puede escuchar a nuestros Pumas yo ayer que escuché en Tramoso y escucho el pitazo me emocioné el pitazo final porque ya estaba en la cancha ¿no? Vámonos con información de fútbol femenil María no te rías del chato ¿qué estás haciendo? habla a las damas Alan Oso Alan Oso qué horror qué horror vamos a platicar de cosas interesantes porque resulta que en el partido que se llevó a cabo en el Olímpico Universitario Pumas ya pudo estrenarse con gol la primera ocasión que jugaron hace un año se empató a cero frente a Cruz Azul y ahora se jugó contra León se metieron los dos primeros goles Fabiola Santamaría en el minuto 11 y Dinora Garza en el minuto 36 fue un gran encuentro yo creo que Pumas estaba en decadencia después de de las duras derrotas que ha tenido ante Tigres ante América y creo que con esto puede reconfortar un poco tiene un encuentro interesante ante Mazatlán en esta semana están en el quinto lugar de la tabla si no me equivoco entonces no es un mal lugar todavía tienen oportunidad de reivindicarse de encontrar el funcionamiento del equipo no están si están en quinto lugar tienen 24 puntitos están empatadas con Chivas y Monterrey está solamente un punto arriba entonces una victoria las pondría en un tercer lugar y creo que sería bastante bastante bueno tienen partidos interesantes por delante pero yo creo que Pumas podría recuperar confianza después de lo que sucedió en el Olímpico Universitario y recordarles nada más que ya todos los partidos de locales se van a jugar en CU ya no se utilizará cantera esto emocionó mucho a las jugadoras y ahí está la respuesta ¿no? un muy buen resultado ante un equipo como León y ahora hay que esperar el siguiente juego de local ¿qué tal les va? yo creo que Pumas está levantando que Ileana Dávila después de esto podrá encontrar un mejor Pumas femenil y podrán meterse sin problemas a los primeros lugares de la tabla para que no la tengan tan complicada porque en los torneos pasados cuando se han podido meter a Liguilla pues todos conocemos el resultado ¿no? siempre se enfrenta a equipos complicados y terminan saliendo en la primera ronda entonces ojalá que este sea otro caso diferente y que podamos disfrutar más de Pumas femeninas esa gran motivación el jugar en el glorioso Olímpico Universitario nos damos Mariano Sánchez rápidamente sub 20 sub 17 estamos llegando al final claro que sí mi querido Gus en la sub 20 Pumas perdió con San Luis 2 por 1 anotó Brian Falcón y en la sub 17 Pumas goleó 3 por 0 al San Luis goles de Alan Guzmán y un doblete de Alec Álvarez fueron los resultados en las juveniles gracias Mariano nos damos Felipe Morales gracias saludos chao buen día fuerte abrazo María gracias a todos cuídense mucho fuerte abrazo Máfer y que te siga recuperando muchas gracias que tengan un bonito jueves cuídense mucho de las caídas chato ya no está porque nos dijeron de Pumas que no le van a dar nada del jersey de de Talavera y se fue se fue ni se despidió agradecemos acá la redonda en la producción a Rubén Yañez en los controles se despide de ustedes Gustavo Millares hasta la próxima más información en WDeportes.com y síguenos en Twitter arroba deportes W Radio y síguenos en Twitter